Y este es el regalo musical para todos aquellos que nunca se olvidaron de su primer amor, de su primera ilusión, los cantos buenos eh Es tu primera vez y tiemblas de miedo al saber que te ha llegado la hora de ser mujer Tú me pides por favor que te comprenda y que después de esta noche no te olvides lo que pasó, que me entregas tu tesoro llena de ilusión Primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor, que difícil entender que es tu primera vez Y mi corazón me dice que esta noche debe ser Primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor, que difícil entender que es tu primera vez Y estando en mis brazos pasas de niña a mujer Es tu primera vez y tiemblas de miedo, se calla esos ojitos que mucho te cuidaré Tú me pides por favor que te comprenda y que después de esta noche no te olvides lo que pasó, que me entregas tu tesoro confiando en nuestro amor Primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor, que difícil entender que es tu primera vez Hoy mi corazón me dice que esta noche debe ser Primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor Primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor, que difícil entender que es tu primera vez Y que estando en mis brazos pasas de niña a mujer No Y sabes, yo sé que nunca me olvidarás Porque conmigo, conmigo fue tu primera vez Música ¡Gracias por ver!